¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí de vuelta en Fornite y el día de hoy vamos a reaccionar a la temporada 2 del capítulo 5 que bueno, si no recuerdo mal, iba a salir el viernes pero no sé qué pasó, en plan, no he visto nada, ninguna filtración ni nada y menos mal que ya no he estado aquí al pulsar X para empezar, te salen aquí las cosas del paso de batalla pero bueno, el caso, que como que iba a salir el viernes pero hubo como un retraso de 8 horas, luego de 2, luego de 5, luego de 3, no sé y como que acabó saliendo ayer, pero bueno, yo lo subo hoy porque ya dije que ayer no podía grabar, entonces, vámonos que nos vamos no he visto nada, solo sé que, ah bueno, que hay cola, que hay cola chaval, bueno, solo sé que la temporada como que es de Grecia en plan de mitología, yo vi la mano, rollo, yo vi como que salía la mano esa del anterior temporada que salía la mano con la caja de Pandora y todo eso entonces, sé que es de la mitología griega, pero no he visto en plan ningún teaser porque como que había preview de skin o algo así no he visto ningún teaser, no he visto nada, simplemente, o sea, nada, no he visto nada, ni el mapa, nada, cero y mis amigos han jugado y han dicho que están bastante, bastante guapas la temporada, no lo sé, yo espero que tenga al menos más dinamismo que el anterior pero bueno, ojito, beneficio de miembro del fornite, ojito, eso que es, Cerbero, tiene el triple manapulo, un perro normal ostras, ese no es el perro de la, sí, sí, ese es el perro de la mitología griega, o sea que va a ser el pase temático de Grecia, ¿no? me imagino, Cerbero, vale, habrá alguna cola, molaría, ¿no? a ver el trailer porque se ve siempre, mira, ese es P1 ah, ya era de Lego ¿y para qué se pone en un trailer, un fornite festival? se han cambiado el del battle, pero ya todos los trailers de la nueva temporada van a ser así, en plan, con el fornite festival y todo eso hay alas es como un trailer generado de fornite, ya no es un trailer de nueva temporada, ¿no? es como un trailer generado de fornite sí, es una mierda de fornite, la verdad con todo el respeto, pero es un mierda de fornite ostras, ¿eso que es? es una puta, ¿eh? yo que guapo vale, que sí, que fornite, ahora no es un juego, si no es un good, no sé qué, si no varios juegos ya me he enterado de todo el rollo, vale venga, ponme trailer de la... del paso de batalla ¿no hay trailer del paso de batalla? paso de batalla, vale, recoger no sé qué guión guión, guión vale ¿no hay trailer del... vale, sí, hay trailer del paso de batalla a ver ostras, que guapo una barca con... ese es el río de los muertos, ¿no? de... no sé no hubo sido un río de los muertos había, ¿no? pero va a haber alas, de verdad que puede volar en fornite ¿y eso que es? parece un montón limpo, ¿no? ok ostras, que guapo mira, parece rollo cuando... mitos inmortales ostras, que guapo parece como afrodita ostras, que te lo presentan la música no me pega nada ¿qué se quiere? Hades uuuh, hola vale, vale, hay nuevas armas míticas, ¿no? supongo que será un arma mítica, digo yo medusa cerbero, vale eh, me mola, me mola, eh me mola que el paso sea temático, eh artemisa uuuh, artemisa mola, eh porra porra Poseidon Poseidon es de nur, tío zeu guapo, está guapísimo pero porque lleva lo de la copeta y lleva granada, tío hay cagadón uy, esa es más nueva, eh guay, el rayo de zeu va a molar que te cagas, eh vale, 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 vale lo poco que he visto me mola, eh vamos a ver primero las noticias mitos inmortales rayo de zeu un arma poderosa fabricada para el rey de los dioses lanzó una rafaja de tronos para aniquilar a tus enemigos pase de batalla cero construcción medallones de los dioses vale, siguen los medallones vale, vamos a ver aquí pase de batalla bueno, aquí que han metido pase de fonite festival bueno, ahora esta es Lady Gaga, ¿no? creo que era Lady Gaga no lo sé, ¿y eso qué es? pradero pradero playero ah, que ahora te venden como set de lego por la cara, ¿no? lote de hamburgues por la cara, ¿no? bueno, la tienda es enorme, ¿no? como... como siempre, vale, paso de batalla y quiero verte a ver página 1 tenemos aquí una pantalla de carga sin más eso que es un pico de garra sombra vale vale eso que es guau, guau, guau moticonos oh, que es como un flame más guapo, ¿no? ostras, espérate que hay nuevas armas espérate ese fusil ese fusil, ¿cuál es? me recuerda el de la temporada 9 del capítulo 1 que era como fusil de media distancia cercano y tal me recuerda un poco a ese esa escopeta tres cañones tiene pinta de ser una escopeta de corredero pero un poquito más rápido, ¿verdad? su fusil sigue siendo el mismo un sniper sigue siendo el mismo pistola lanzacohete y ya está vale pavos a la delta está tocho, ¿eh? no sé qué tiene que ver a lo mejor tiene la moto con cerbero pero mola, mola la moto pinta rollo la de god rider, ¿no? vale, la mochila que esa es la puerta de sí, la puerta de Hades, ¿no? porque puerta del Hades perro ladrador y mordedor esa es la puerta de donde sale cerbero, ¿no? yo la mitología creía tampoco es una cosa el baile caja de sombra los espíritus inquietos no pueden enjabar del influjo del inframundo esa es la caja de no, esa no es la caja caja de sombra sí, no lo sé no, creo que no Cerbero tiene el triple de malas pulgas que un perro normal a ver el estilo de Evo todo guapo, ¿sabes? vale, a ver no está mal, ¿eh? me mola, me mola la verdad que tiene un diseño bastante bastante guapo, ¿eh? me mola que sea original quiero esquino originales en este pase, la verdad ascenso del panteón bueno, cuando lo que iba a decir cuando estaban arriba en el panteón en el trailer me recordaba a cuando decía Kratos Zeus tu hijo ha vuelto y trae consigo la destrucción del Olimpo o algo así, ¿sabes? no sé si en qué god war era era en el 3 al inicio en el 2 puede ser en el 2 puede ser no, en el 3 no, no me acuerdo pero no sé, me ha recordado a eso en plan, como que estaban todos pues ahí creo que era en el 3 que era el asedio al Olimpo puede ser, no lo sé inmortal vale, eso es como un estilo, ¿no? de colores 100 pavos otro estilo otro estilo para la moto me mola más el otro estilo yo creo ese es como brillante me recuerda a los que había de siglos adicionales de la de la anterior temporada me recuerdo un poco eso vale, a ver Afrodita vale los mortales de la isla necesitan que lo protejan hacia los dioses selfie no sé que tiene que que ve un selfie con Afrodita Afrodita no era la reina o sea la reina la diosa de la belleza creo que sí, no o esa era Atenea no Atenea Atenea de que era diosa o sea Kratos yo me acuerdo que que se chingó a una en el Olimpo le dio duro a una bueno a una no a varias no quien era Atenea o Afrodita no me acuerdo Afrodita era de la belleza no y Atenea era de la lujuria no o algo así caída de corazones ha de caso a tu corazón vale mola la verdad y con el sandarte corazón dorado me gusta más el de el de cancerbero la verdad cancerbero no cerbero tío cancerbero por la cara o sea que un rapero cortadora de corazón corta se ha llegado el corazón del asunto vale Afrodita guíate por el corazón eh la verdad que me gusta me parece un diseño un poco simple y porque llevo una unos potines bueno me parece un diseño un poco simple en plan muy típico de Fornite es que no me creo que sea Afrodita me entiendes no no la veo como Afrodita pero vale si me dice que Afrodita vale pero me gusta me gusta Afrodita inmortal inmortal tu corazón de oro vale mochila grafiti pico con el silo a verla la venta vale una tabla de zoom no como una flecha al corazón columpio coqueto coqueto una Afrodita se balanceaba vale mola ah una Afrodita se balanceaba vale vale me mola me mola ese moto me gusta a ver vale ese silo ya me gusta más eh ese silo quizás no me lo ponga nunca en mi vida lo que me lo quita un poco es el vestido eh que es un poco largo pero que sea full rosa me gusta eh me gusta mucho 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 ese silo me mola menos por el vestido así que llegas abajo en plan si llegas a lo mejor con esta ropa o un vestido pero no tan largo y full rosa me hubiera molado más eh pero esta bastante guapo eh vale Poseidon de Marvel aquí esta no ya lo dijo Folagon lo predijo en la que temporada era la temporada 3 del capítulo 2 puede ser ya lo predijo aquí esta Poseidon los habitantes del mar y de la cosa están bajo mi protección a ver es que lo tengo todo bajito vale pero ahora veo la skin de inicio como una skin buena luego la skin como NPC del pase o la skin malilla del pase creo que va a ser Afrodita luego tenemos aquí al al tío ese que sería como la skin meme ¿no? del pase saludo tritónico esos no son los que hacen ahhh 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 y yo tengo la voz cogida ¿vale? perdonad por eso eh caracola cómoda protege a tu narcarada amiga de las recondidas profundidades eh es reactivo que hace en plan cuando cuando mata a uno dice uuuu o algo así no se mola tridente rompe cosas vale me mola el tridente arrasa como un maremoto vale esta guapo el tridente me mola y poseidón el dios sorbete del mar y rey de la playa vale no se porque es sorbete en plan poseidón pero pero me hace gracia y me esta guapo poseidón a ver hola que guapo el lego tu que guapo el lego no 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 me mola eh va a ser la skin meme esta guapa me me gusta y la de lego brutal eh la capilla esa que tiene por encima esta guapa me mola me mola sincero poseidón inmortal vale playita ¿no? marea nebulosa un esilo do you even slurp bro no entiendo desafío del rey sorbete pavo a ver baile caracolófono a veces se escucha el océano entra en el océano y te escucha a ti vale y a ver el rosa uu el rosa tampoco es amable bueno rosa es morado no vale me gusta me gusta las skins de momento me están flipando todas eh medusa pantalla de carga cien pavos gg no se el que hace los gg en plan los emotes de gg pero en todos los pasos hay un gg es brutal es gira de la coro de la gorgona la mirada pétrea de la hechicera vale hojas de la gorgona a ver cercena hasta la mentira más más divina y yo no se leer ojos de serpiente medusa la pétrea defensora de la humanidad vale si me creo que medusa en plan me gusta mucho la skin me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta está bastante tope no se porque tiene serpientes negras y serpientes azules pero vale 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 está tope mira los ojos todos guapos tú todos guapos ah son exiles o reactivas a ver si se cambian los ojos no no lo se no lo se medusa gorgona guerrera invocación serpentina vale vale está guapo me gusta eh imponente que despierta serpiente vale vale está tope pero no se porque es metálica serpiente pero vale icono de sanarte el camuflaje 100 pavos hojas de la gorgona guerrera aquí está el estilo vale ese estilo me gusta mucho más que la otra en plan la otra es más pinta de diosa bueno medusa es una diosa no no es una diosa bueno esa tiene pinta más de lo que sea que sea más mitológica pero esa como que me mola más no se porque me mola más aunque si que es verdad que el pelo me mola más el el negro y azul porque ese rosa y mola me recuerda no había una tía que era en el upper watch así rosa también que era como hacker o algo así no se zeul vale que página vamos la 9 zeul defenso tormentoso uuuu está guapo eh está guapo la la caída esa desde el ojo de la tormenta vale electrificante esto guapo égida del rayo no se que significa égido o égida la verdad no tengo ni idea protección de alto voltaje parte del conjunto de el gran olimpo estoy seleccionado vale mola el gran olimpo anda mira te da una una guitarra o tu la guitarra es satocha eh está guapa eh joder desata la tormenta eso es una la delta ostras 8 mola que te cagas eh zeul el rey guerrero de los dioses buah está tochísimo eh me mola me mola me mola que flipas eh lo único malo el que tenga balas de escopeta y granada porque me quita todo el toda la inmersividad de zeul la verdad que está bastante guapo eh en plan la bala de escopeta vale porque no me molesta mucho pero la granada yo que se pero está guapo a ver zeus conquistador tu parece el gunnar no 100 power vuelo sempestuoso se avecina tormenta vale ese le mote está guay el camuflaje es un ñordo no ah pues mira no pues está bien vale ese es el pico filo fulminante vale está bien 100 power conquistador el rey guerrero de los dioses vale ese es una mierda de estilo que te cagas en plan compárame eso con eso osea el pelito ese que tiene con la parte de arriba el casquito ese compáramelo con esto es un mierda sinceramente es un mierda vale ah que no es la esquina nivel 100 zeus por la cara yo me creía que iba a estar la página esa típica del coche no artemisa hasta los dioses hasta los dioses respetan las leyes de la naturaleza precisión de cazadora eh punta de flecha vale hola que guapo consolaciones vale vale mola eh mola mola me creía que iba a ser galaxy nada más y que consolaciones está guapo bueno a ver consolaciones tío el rayito ese no es ninguna cosa no pero me entende artemisa milada es el a esa es la diosa de la estrella puede ser lira de la cazadora un venerado instrumento de caza osea pero ese es quien es épica osea ese conjunto es épico y el tío es legendario osea me gusta leyenda luna celebra la cacería eterna vale copyright del video artemisa diosa lunar de la caza ah diosa lunar esta muy guapa eh si que es verdad que hay mucha skin galaxy en el juego pero me gusta mucho la cara y el pelo me parece brutal eh por delante el pelo es preciosa esa skin y las flechas son muy bonitas me gusta mucho esa skin guay el cielo de leo también está guapo no no esta skin es un sacadona a ver artemisa inmortal inmortal vale va a ser como el cielo de lava no a ver chicos uuuh que guapo país de lava pero en galaxy naranja no es el cielo lava eh vale el ala delto es un mierdón eso es así eh 100 power uuuh no ostras pero no está mal eh me gusta la capucha a ver supongo que te lo podrás poner con otro color no en plan te lo podrás poner con el color azul no pero mola mola con capucha también eh oh me gusta mucho artemisa ah que tampoco la skin de nivel 100 claro falta ade vale caída calaverica yo osea que empiezas con el perro de ade no que es cervero y ahora terminas con ade vale mola tu oscura reputación te precede 100 power bajo estigio uuuh que guapo el bajo este no vale llave del ades mola la llave a tu peor pesadilla el camuflaje el liceo vale esta guapo que re se han plantivos y tal ades el guardián del inframundo tu esta guapo pero lleva una mascara de gas no me gusta la mascara de gas yo lo hubiera puesto que fuera un tío sabes en plan una skin de una cara tío y el lego bueno sin mas pero la cara tío me gusta enterar la skin menos la cara tío ojalá se le pudiera quitar la mascara de verdad uuh tendra el estilo uuh a ver eso que llavero serpentino el inframundo no desvela sus secretos fácilmente tendra la delta del carrucel yo es que no veo en plan cuando estoy viendo pasa batalla y no sale abajo yo lo voy dando a la derecha y lo voy escuchando ehh a ver la música carruaje que si mira que guapo ala carruaje del ade ostras esta guapisimo ala 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 la oscuridad cabalga el ade es una sacada 100 pavos y transformación oscura uuuu este estilo es mortal este estilo es brutal si se pudiera quitar la mascara y se viera a un tío o una calavera pfff estaría demencial el pase es brutal el pase es brutal cuantas notas le doy al pase 9 de 10 yo creo el de hades me ha flipado afrodita me ha flipado zeun me ha flipado medusa también está muy guapa ese tío me ha hecho toda la gracia en plan me está bastante guay esa a lo mejor es la peor skin del pase la de afrodita ah que me quedo sin batería los cascos vale y no tengo cargador perfecto pero ehh inmortal ese cielo rosa inmortal osea está guapísimo y el cerbero está muy guapo no lo usare mucho pero está guapísimo ah ostras es verdad recompensa difícil a ver bueno son estilos no corazón volador aquí blanquito 100 pavos gorgona guerrera música afrodita magmático mmm me gusta más el azul eso que es martillo rompecosa vale ese es ola de magma eso que yo voy a estelar vale la estela de caída de afrodita 100 pavos 100 pavos uuuh zeus blanco está muy guapo eh zeus blanco está muy guapo eh si 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 esta tocho otro camuflaje de artemisa los olímpicos esta guapa esta pantalla carga eh todo listo para el enfrentamiento contra los dioses 100 pavos en esta temporada pega a Kratos que flipas eh elicia uuuh oh que hablo no 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 ese es el mejor estilo del pase batalla eh es el mejor estilo del pase batalla eh hola 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 esta muy guapa esta eh me flipa chaval hola 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 que guapa no tiene sentido tu la skin de la skin de afrodita tu no como era afrodita o artemisa tu me rayo ahora es afrodita no artemisa artemisa eh la skin de artemisa no tiene sentido eh no tiene sentido la skin de artemisa y el estilo rosa es el mejor de todos eh no tiene sentido uuuh que guapo no es moradito y blanco no del lete 100 pavos micrófono gorgónico eh te regalan instrumentos no en plan en el anterior pase batalla te regalaban coche y en ese te regalan instrumentos a lo mejor en el siguiente te regalan set de lego o algo así otro 100 pavos morado y tal me me gusta más me recuerdo la skin de halloween que sacaron la verdad ese estilo pero no se me molaba más los otros estilo vale y aquí sin desbloquear no pero las la de artemisa es brutal ese estilo elige a ese o como se llame es brutal vale recompensa de misiones vale blanquito cerbero naranja y ahora aquí por descubrir y corra corra quien es ese es de avatar de avatar en plan de la leyenda de ang se llama ang corra la avatar más cabezota en busca del equilibrio supongo que no te han metido al niño calvo blan el niño calvo se llama ang es ang supongo que si no supongo que no te lo han metido porque te lo meteran en la en la tienda no me mola que todo el pase sea de en plan de temática de relacionado con la temática de de eso de mitología griega y todo eso a lo mejor te podrían haber metido otra skin más griega no aquí pero pero no se corra también no se está guay que haya una colaboración también aunque la verdad que el anime ni me lo he visto pero guay y pues nada misiones pues aquí las misiones ostras el mapa el mapa es verdad monte olimpo que ala ala que han metido más biomas bioma bioma naranjita monte olimpo monte olimpo dominio duelista osea han quitado no me acuerdo ni ni que había aquí monte olimpo y dominio duelista aquí está la ribera refinada que han puesto el inframundo y entrada estigia osea aquí se entra el inframundo y llegas aquí el inframundo tu que guapo dos biomas metidos por lo tonto uno dos tres cuatro cinco cinco biomas mola mola la verdad esos son carretes conservados esos han cambiado no o eran también carretes conservados no sé pero la verdad que que me mola ya que historia aquí hay lores misiones de partida vale y y pues ya saben gente pues pues nada ah mira y aquí han metido cositas rollo más o menos con la temática del pase no pues nada gente esa ha sido mi reacción al pase de batalla la subiré jugando una partida a ver que a ver que tal caeremos en algún sitio así todo chip pues nada nos vemos supongo que como dura mucho ese vídeo supongo que mañana tendré mi primera partida no? así que nada nos vemos mañana en el siguiente vídeo con más aaa adiós